Bueno, lamentablemente ante la inacción del gobierno municipal, una vez más nos tenemos que manifestar, sabemos que son medidas antipáticas ante la sociedad y ante nuestros propios compañeros, pero bueno, como te decía, la inacción del gobierno municipal en materia de control y ahora sumado tampoco a la poca respuesta que tenemos en el COM de pedidos y ante hechos de inseguridad, ahora convocamos a un paro de 9 a 14 horas, nos vamos a concentrar en la avenida Libertad el 14 de julio para después marchar, veremos hacia dónde, lo decirán los compañeros, y protestar una vez más con este gobierno, este señor intendente que evidentemente ha decidido no escucharnos, a considerarnos como trabajadores de segunda de la ciudad, a no respetarnos y bueno, nos vemos invadidos una vez más por las plataformas ilegales, por el trabajo ilegal y no nos queda otra que manifestarnos, le pedimos disculpas a la comunidad porque sabemos que ocasionamos inconvenientes, es nuestro trabajo, esto nos causa un perjuicio económico también, pero bueno, es la única forma de visibilizar nuestro problema y lo haremos todas las veces que sea necesario. ¿Aquella última protesta o medida de fuerza no hubo ninguna novedad? No, lo único que tuvimos es un acercamiento de parte de concejales del frente gobernante con los presidentes de los bloques, pero lamentablemente lo único que hacen es tomar nota, no vemos ninguna acción, el conflicto viene ya casi de dos años, se ha manifestado, se ha acrecentado en este último tiempo, nosotros habíamos tomado un impas para ver si resolvían algo, pero evidentemente no vemos ningún tipo de medida por parte del Departamento de Transporte ni ahora el de Seguridad con el COM que nos está dejando desamparados, únicamente reciben las alertas cuando nuestros propios operadores llaman al servicio porque con las alarmas que están emitiendo los GPS que nos obligó el municipio para ponerlos y para darnos una solución, no le están haciendo ningún tipo de caso, hemos tenido este fin de semana hechos de violencia, intentos de agresiones, piedrazos a taxistas, robos y el COM lo tenemos que solucionar prácticamente entre taxistas porque el COM no hace caso a los llamados y solo reacciona cuando el operador mismo llama telefónicamente y no por los GPS. ¿Cómo creen que será el nivel de adhesión por parte de los compañeros? Yo creo que será total el nivel de adhesión, sabemos que algunos no están de acuerdo pero apoyan porque no nos queda otra medida que hacer paro porque los canales de diálogo evidentemente se han agotado, intentamos por numerosas medidas que nos escuchen y que solucionen nuestros problemas pero no lo hacen, sabemos que es una medida antipática para todos, nosotros dejamos de trabajar y dejamos de lado nuestros ingresos, no es como un empleado municipal o quizás un maestro que hace paro pero igual su ingreso lo sigue percibiendo, nosotros en cuanto dejamos de trabajar nos repercute directamente en nuestro salario. Sabemos que es antipático, te lo repito, pero no nos queda otra forma de manifestarnos y creemos que será total el paro porque las entidades, alrededor de 10 o 11 entidades que nos abarcan, tanto de taxis como remises estamos totalmente de acuerdo en la misma.